¡Aaah! ¡Dame mi chute, hijo de puta! ¡Lo necesito! ¡Por favor! ¡Ven pa' acá! ¡Aaah! ¡No quiero ir al veterinario, cabrón! ¡No! ¡Hijo puta! ¡No, tu puta madre! ¡Aaah! Solo me queda un chute y es para mí, no se lo pienso dar. ¿Qué me caigo? ¡No! Encima, es muy feo. ¡No! ¡Para feo tu madre! ¡Yo solo quería mi chute de la mañana! ¡Tiene los ojos tan saltones como Bart! ¡Aaah! ¡Tendrás tu chute si nos chupan la polla! ¡Aaah! ¡No! ¡La polla no! ¡Si no, no hay trato! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Entonces podemos negociarlo! ¡Solo si me das el supositorio! ¡Que estoy un poco estreñido! ¡Pero solo un poco! ¡Me lo meterías por el culo! ¡Y me saldrás por la boca! ¡Aaah! ¡Y todo lo que me pidas que haga! ¡Te pido que nos lleves hasta el señor oscuro! ¿Eh? ¿El señor oscuro? ¡Está en el culo de Mordor! ¡Dónde la mierda! ¡En el lado negro! ¡Con Darth Vader! ¡Y Luke y Luke! ¡Helos! 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 ¡Helos!